No hay tierra más hermosa Bueno, muchísimas gracias al Dari por invitar a la radio a formar parte de esta campaña. Así que desde nuestra casa radial, recuerden que nosotros estamos, siempre hemos estado en la distancia, siempre nos hemos abrazado en la distancia, siempre nuestra voz les ha llegado desde la distancia. Por eso sí podemos decirles que abracen, que besen y que sonrían con la mascarilla, por usted, por lo suyo, por su familia. Protéjese. Y en este tema de la pandemia, pues no hay exceso. Usted si quiere puede usar también, como nosotros, como la radio, donde todos nos protegemos, usted puede usar hasta doble mascarilla, porque en esta campaña por la vida, precisamente, lo más importante es la vida.